Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de la historia del Perú, y es que vamos a conocer cómo es que termina y concluye este Imperio Incaico, del cual ya hemos estado conversando en el primer bimestre, y ahora que iniciamos el segundo, vamos a conocer la conquista del Tahuantinsuyo. Y vamos a empezar hablando justamente de nuestros amigos españoles que llegaron a este espacio de nuestra tierra, de nuestro continente, y que en algún momento determinado, en el año de 1508, hicieron una división, a lo cual le llamaron la capitalización de Burgos, en lo cual toda la zona que era de Venezuela y de Colombia se denominó Nueva Andalucía, y Castilla de Oro a todo lo que hoy en día sería Panamá. Entonces España, con el objetivo de poder administrar ya los nuevos territorios, es que comenzaba a constituir gobernaciones territoriales para que este gobierno se pueda ir dando. Obviamente, en el año de 1513, se descubre, ya que no era sumamente grande el territorio que se estaba brindando, que era el de Panamá, pero que era lo suficiente como para cruzarlo y encontrar un océano, al cual le llamó, como ya hablamos en las clases anteriores, Vasco Núñez de Balboa, que él es el que logra fundar la ciudad de Panamá, ¿ok? Y ahí es donde se entera que existe un pueblo importante llamado Perú. Esto es bastante interesante, porque esta historia de que el Perú existe es de dos mitos importantes que se hablan, que los cronistas han estado dándonos esa información. Sobre primero que había un cacique al que se denominaba Perú, y la otra que era un cacique, o Magre, el mismo caso que decía que había una zona que se llamaba Perú. Entonces, sea lo que fuese, a esta zona en que nosotros estamos, era lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando a esta tierra llamada Perú. Bueno, dicho esto, se creó una primera ciudad española en tierra firme, que es Santa María la Antigua, que es de hoy en día lo que sería Colombia, cerca de Panamá. Balboa va a ser asesinado por orden de Pedrarias. Este se considera el primer asesinato jurídico en América, ¿ok? Reconocido porque desde que dejó Colón a una gran cantidad de personas, se sabe de que hubo una matanza muy fuerte desde 1492. Pero vamos a juntar, vamos a hablar de estos tres personajes que son los más importantes, que van a iniciar esta compañía, esta empresa en Panamá, con el objetivo de conquistar este llamado Perú. Francisco Pizarro ya era un personaje que había estado con Vasco Núñez de Balboa, había sido parte de los descubridores de lo que era el Mar del Sur, y entonces él, obviamente, convoca a otros personajes para que gestionen fondos, soldados, comida, para lo que serían provisiones para un viaje de exploración. Obviamente, como expedicionario, seguir conociendo lo que querían era saber qué territorios más habían, para primero de ahí ir y poder conversar con los reyes de España en otro momento y pedirles ir a conquistar esos territorios para España, ¿no? Entonces, este fue un negocio privado. Entonces, tres personajes se unieron, pero no fueron tres, solamente hubo un cuarto socio de la conquista, que fue Gaspar de Espinosa, ¿ok? Que él era testaferro de Luque, porque Hernando de Luque era el que gestionaba diferentes fondos y Gaspar de Espinosa también estuvo participando ahí. Entonces, realmente fueron cuatro y hasta cinco, podríamos decir, porque Pedro Arias Dávila o Pedro Arias fue el que dio la autorización y recibió también parte de los beneficios de estos descubrimientos territoriales. Pedro Arias era el encargado de Panamá en ese momento. Diego de Almagro lo que hacía era reclutar a soldados y provisiones. Hernando de Luque con Gaspar de Espinosa dieron fondos y dinero y Francisco Pizarro era el que tenía la idea y las gestiones con Pedro Arias para que le autorice esta búsqueda o exploración. Autorizado ello, salieron nuestros queridos amigos en la búsqueda, en un primer viaje de exploración, que fue en el año 1524, que salieron de Panamá, justamente buscando algún espacio hacia el sur, ¿sí? Como nosotros vemos aquí en el mapa, su primer viaje que van a tener, justamente los va a llevar a esta zona de Virú, al sur de lo que sería Panamá. Y llegaron hasta lo que sería Puerto Quemado, ¿sí? Ahí hay una característica muy importante porque ahí pasó algo importantísimo dentro de este primer viaje que vamos a tratar de detallar con mayor calma. Salen el 14 de noviembre en 1524, Francisco Pizarro y 112 hombres desde el puerto de Panamá, a bordo de dos navíos, Santiago y San Cristóbal. El itinerario es ir bordeando justamente la costa a lo que había tenido informado, Islas Taboga, Islas Perlas, Puerto Piña, que fue a ser el primer puerto descubierto. Posteriormente fueron a Puerto del Hambre, donde obviamente tuvieron, ya se les habían acabado los alimentos y solamente habían salido por un espacio de exploración y había que regresar, pero siguieron avanzando a Puerto de Candelaria y luego pues llegaron a lo que sería el fortín del cacique de las piedras. Al margaro lo llamó Puerto Quemado. ¿Por qué motivo? Bueno, pues en este lugar es donde él perdió un ojo ante indios que estuvieron, que incendiaron el fortín, que perdón, dicho que los atacaron a ellos y obviamente ellos incendiaron todo el pueblo. Se retiraron y ellos solamente llegaron hasta esta zona de Colombia en la desembocadura del río San Juan. A partir de ese momento, al magro se le va a denominar al magro el tuerto. Ellos regresan, obviamente, de nuevo a Panamá. Esta vez fue una exploración, pero ahora iba a venir un segundo viaje cuyo objetivo era descubrir espacios territoriales mucho más lejos de ese lugar. Y es así que hay que seguir la misma ruta que habían llegado, pero seguir avanzando mucho más hasta encontrar o conocer otros territorios hasta lo más lejano que ellos pudiesen ir en esta ruta de navegación. Bueno, pues lo que sabemos es que llegó hasta el río Santa en Ancash, que llegó en este segundo viaje Francisco Pizarro a conocer hasta Chanchan y tuvo la oportunidad de reunirse con estas personas, con estos indios que estaban en una guerra contra... Bueno, ya eran sojuzgados por los incas, pero eran los chimúes y se calcula de que fueron los primeros contactos que se tuvieron. Los cronistas cuentan de lo magnánimo que era Chanchan, que llegaron a observar ellos, ¿no? Y que existía toda una cultura de indios que tenían construcciones gigantescas que ellos no habían observado en toda esta zona de su camino hasta llegar al Perú. En esta expedición va a suceder algo interesante. Cuando ellos están avanzando, van a tener una división en la expedición para poder tener provisiones en que Almagro viaja de Nueva Panamá para llevar más provisiones y comida. Bartolomé Ruiz cruza la línea ecuatorial y captura una balsa de indios tallanes. Los indios tallanes son los que viven por Piura, a los cuales se les denomina Felipillo, Martinillo y Fernandillo. Pizarro logró explorar tierras ecuatorianas y conocer espacios de esas tierras. Y luego, bueno, se van a poder, donde la ausencia de Almagro para poder tener alimentos van a tener múltiples problemas. Y cuando llegan a la llamada Isla del Gallo, va a haber un incidente muy importante en que Pizarro va a trazar una línea donde les va a decir por este lado se va a Panamá para ser pobres, por este al Perú a ser ricos. No escoge cuál es lo que ustedes deseen y solamente 13 personas cruzaron la línea y con ellos en una embarcación se fue a seguir explorando mucho más territorios hacia el sur. Por eso se le llama los 13 de la Isla del Gallo. Luego de haber visto todos estos territorios, Francisco Pizarro regresó con los 13 a Panamá y de Panamá, se fue hasta España para directamente solicitarle a la reina de España que le permita hacer esta conquista de estos territorios que él había observado y que se los estaba contando con gran vehemencia. A cambio de ello, bueno, la reina Isabel de Portugal, ante la ausencia de Carlos V, autoriza el viaje de Pizarro al Tahuantinsuyo y con la bendición de la iglesia, pero la corona española quedó que iba a tener un quinto real 20% de todas las riquezas que estuviesen descubiertas. Francisco Pizarro en ese momento fue nombrado gobernador, capitán general y algo así de lo que le llamaría la nueva Castilla, su gobernación, de todo lo que él descubriese. Entonces ya él venía con la intención de conquistar estos territorios, no de explorar, no es un explorador sino es un conquistador. Diego de Armagro se le nombró alcalde de Tumbes y capitán mayor, título hidalgo con un sueldo de 300 mil maravedillas anuales. Hernando de Luque se le otorgó el obispado de Tumbes y el cargo de protector de indios con un sueldo de mil ducados anuales. Los trece de la fama se les concedió los títulos de hidalgos del solar conocidos y caballeros de la espuela dorada. Esto es bastante interesante conocer de lo que se consiguió hasta ese momento por haber descubierto estos territorios, pero aquí nace el tercer viaje, el 20 de enero de 1531. Es un viaje de conquista e invasión. Salen 180 hombres y 37 caballos. La isla Puna en el Golfo de Guayaquil fueron invitados por el cacique Túmbala. En Tumbes los hispanos fueron atacados por el cacique Chilimaza. En el Valle de Poechos, en Piura, el 25 de mayo de 1532, Pizarro logra entrar a la ciudad. Como nosotros vemos la ruta que se tomó justamente para llegar a Tumbes y Piura y ya estaba en nuestro territorio nacional. Aquí es donde Pizarro va a fundar la primera ciudad, que es la ciudad de San Miguel de Piura en el año de 1532. Pizarro aquí es que va a tener ayuda de diferentes indios, como son los cañaris, los tallanes, los chachapoyas, que buscaban independizarse de los incas, porque ellos eran pueblos que habían sido subyugados por los incas y que los tenían en calidad de esclavos. Entonces ellos querían una libertad y vieron la oportunidad y salieron a apoyar a los españoles en su ruta liberadora del yugo incaico. Entonces lo que hizo de Piura es avanzar hacia Cajamarca, donde ya tenía enterado Pizarro, que ahí se encontraba Atahualpa. Lo que sucedió en Cajamarca son historias muy interesantes que vamos a tratar de relatar a continuación para conocer un poco de lo que estuvo sucediendo en ese momento. ¿Sí? Lo vamos a ver en un segundo video. ¿Sí?